La candidatura de una persona condenada a 40 años como asambleísta de la Universidad Nacional del Sur generó sin duda escomoción en Bahía Blanca y también en la zona. Fernando, porque fue un caso emblemático, un caso resonante y realmente llama la atención que los que impulsaron esta candidatura o los que la avalaron no se hayan percatado de quién se trataba. Dicíamos que confluyeron diferentes situaciones, ¿no? Bueno, el desconocimiento, la disprolegidad, la improvisación, muchos vicios de la política incipiente, de la política que recién comienza a ser tal en el marco de una lista universitaria, incluir a una persona que hace años atrás, estamos hablando de año 2008, ha pasado tiempo, ¿no? De aquel momento, 16 años, bueno, nadie sepa, 14 años mejor expresado, nadie sepa realmente que esta persona que estaba incluida en la lista había cometido semejante episodio y que tenía 40 años de condena. Nada impide en el ámbito legal que un estudiante universitario privado de su libertad por ahí pueda ejercer algún tipo de derecho. El tema es el sentido común y los valores, ¿no? ¿A quién vas a incluir en una lista o qué colaboración vas a pedir a un personaje como Mauro Schecten, ¿no? Claro, no es un impedimento legal, es un impedimento ético el que debería primar en estos casos por la gravedad del delito que cometió Schecten en aquel momento y las consecuencias que tuvo. A ver, la persona encargada de armar esta lista, van a escuchar a los protagonistas de esta historia, algunos de esos, como el caso del apoderado, habló de, digamos, dando a entender que fue una improvisación que a último momento ha sacado una lista, se supone que es una persona joven, hablamos del Danan Ungesser, que quizás no tenía ni idea, pero por ahí con un poquitito de intención de hacer las cosas bien, por ahí buscás a ver qué tipo, si bien los detalles y los antecedentes en el servicio penitenciario no te los va a dar, de qué tipo de recurso, qué condena está cumpliendo, por qué delito, pero bueno, solamente con poner el nombre en Google, alguna pista vas a tener, y más de un caso así, o sea, pasaron 16 años, pero hay cuestiones que no hace falta haber sido contemporánea para entenderlas, para tenerlas presentes, como es el semejante y agarrante episodio donde Schecten abusó e intentó matar quemando, rociando una pequeña de 10 años que salvó su vida, pero obviamente con un costo altísimo desde el punto de vista físico y del estrés que le ha quedado, ¿no? Bueno, a ver, esta lista tiene una determinada cantidad de participantes, si ni siquiera se buscó un antecedente de esta persona, ¿con qué criterio se incorporan esos nombres, ¿no?, a esa lista? Ahí está, ahí está, ese es el tema, ¿no? Había nueve lugares disponibles para que Ungesser pudiera aportar desde su línea interna dentro del ámbito libertario nombres, y según va a decir en instantes el propio apoderado, a último momento entregó esos nombres, no hubo tiempo para que tampoco quienes estaban encarados de cerrar esa lista, los apoderados pudieran revisar algún nombre. Viene esta chica Ungesser, entrega esos nombres para completar la lista dentro de lo que es el ámbito universitario, los libertarios universitarios, y bueno, después, horas después se produjo todo este escándalo que obviamente deja mucho dolor dando vueltas, ¿no? Imagínense cómo se debe sentir esta chica ya mayor a partir de esta historia, sus padres, ¿no?, de saber que una persona como la que produjo lo que produjo, hizo lo que hizo, puede estar ocupando un lugar en una lista de universitarios en una elección interna. Sí, y llamó la atención también el partido, la afiliación política, esto no es una cuestión de partido en sí, sino una afiliación dentro del ambiente universitario, ¿no? Pero el partido libertario que está impulsando, por ejemplo, el tema de la ficha limpia para las candidaturas, lleva en algún momento a una persona con estas características, con esta condena. Claro, claro, o sea, para ir un poquito más allá y haciéndonos cargo, haciéndome cargo, digamos, del calificativo, se asuma marracho. O sea, estamos hablando de gente que no está ni mínimamente capacitada para emprender un camino político. Te das cuenta que es una improvisación enorme, dijimos improvisación, falta de experiencia, más marracho sería la palabra más correcta y evidentemente muchos ya no saben para dónde esconderse a partir de esto, ¿no? Evidentemente han pegado una metida de pata horrorosa. Sí, ya se dio de baja la lista, o por lo menos estas candidaturas, habrá que ver qué pasa. Vamos a compartir las repercusiones de lo que ha sido esto. La primera persona que habló, con la que conversamos, o vamos a exponer este testimonio, hay una serie de ellos, es el apoderado de la lista libertaria universitaria y esto decía. De entrada no estábamos enterados, por supuesto, porque si nos hubiéramos enterado del delito más leve que hubiera sido, hubiéramos rechazado todo por completo, pero nada, la situación se dio de esta manera, que la agrupación universitaria de la libertad de UNS era una agrupación en la que tenía una interna, en la que habían dos alas, en una la estábamos nosotros, que éramos personas neutrales, algunos porque eran de algunos partidos políticos, pero era bastante una mezcla de alumnos de distintos partidos políticos o de que no participaban en ninguno, como por ejemplo en mi caso. De la otra ala estaba esta chica que se llama Aldana Lungenser, que no, la verdad no, lo único que tenía ella de la agrupación era el consejero universitario y alguno que otro, nosotros la verdad principalmente teníamos la gente, era lo único que había en nuestra ala de la agrupación. Con idas y vueltas durante el acuerdo llegamos a distribuir la mitad de los cargos en los que ella podía designar a su criterio a las personas que crea conveniente. Todo esto lo fuimos manejando de esta manera y el último día para presentar listas, ella eso de medio último momento, nos manda unas listas con los nombres que había propuesto y nosotros las presentamos. ¿Qué pasó? Que el día de ayer, como todos conocen, nos despertamos con esta noticia, nos la desayunamos y la verdad fue una situación completamente amarga y lo peor de todo es que esta chica era consciente de la gente que estaba metiendo, de que por ahí no sabía qué clase de delito habían cometido, pero sabía que estaban en un proceso penal o habían sido condenadas en un proceso penal. Para mí no era consciente la gravedad de la situación. La verdad yo cuando me lo decía no podía creerlo y la verdad no me parecía una persona que era consciente de lo que había hecho. Ella se acercó en su calidad de referente de la juventud, de la libertad de avanza, de la parte de Oscar Lieberman, porque obviamente está fragmentada la libertad de avanza en Bahía y su idea era básicamente poner gente para que tengan voz y voto en la agrupación universitaria. Bueno, el propio apoderado Nicolás Buñeschi de alguna manera calificaba la acción, ¿no? Por apuro, de esta forma uno ve que hay apuro, hay necesidad de meter gente para ocupar lugares a no importa quién. Bueno, eso es lo que habría que desterrar, ¿no? Más de un espacio que hoy intenta dar cátedra de una nueva política, ¿no? Bueno, estas son las desprolegidades horrorosas que se han cometido en este caso. Vamos a ver qué decían desde el ámbito universitario, la vicerectora, entendiendo que esto está, ¿no?, dentro de esa comunidad, los mecanismos, qué es lo que pasa, cuál es la visión de las autoridades de la Universidad Nacional del Sur. Nosotros nos enteramos por el periodismo. Se detectó esta situación que, bueno, nos pareció aberrante. Se incluyeron en una de las listas estudiantes que están en el programa de educación en contextos de encierro. En este caso, gente que había cometido delitos de violencia de género, realmente aberrantes, como decía al principio. Afortunadamente, los mecanismos institucionales funcionaron. Esta exposición hizo que los propios integrantes de la lista, además de renunciar a algunos individualmente, decidieran dar de baja a la lista presentada en la Asamblea. Bueno, y esto evitó que hubiera otros resortes institucionales que estaban previstos de impugnación por parte de algún otro miembro de la comunidad universitaria. Andrea, ¿esto da pensar a tener que por ahí cambiar alguna situación o creen que el sistema justamente está preparado para que se dé de esta manera? Bueno, mira, hay que pensarlo. Esta situación fue absolutamente imprevista porque la universidad tiene un reglamento electoral muy simple que además está, de alguna manera, fundado o pensado desde el incentivo que tienen las propias listas estudiantiles y de los otros claustros de llevar a los mejores candidatos. Uno va a entrar en una competencia electoral y entonces entiende que el incentivo de quien arma la lista es llevar a los candidatos más atractivos. Hay generalmente los mejores estudiantes, los más populares, los más empáticos. Claramente este no era el caso, con lo cual cuesta muchísimo más entender lo que pasó. Lo que sí sabemos es que otros estudiantes que integraban esa lista fueron también sorprendidos en su buena fe. Esto, digamos, nos provoca todavía más dolor porque, de alguna manera, esta participación estudiantil es el inicio, en muchos casos, en la vida política y esto, sin duda, es una experiencia traumática. Yo quiero también dejar en claro que la universidad va a defender el derecho a la educación de los que están privados de la libertad porque sabemos que hay mucha gente que ha logrado reinsertarse gracias a programas como este. Este es un programa que tiene más de 20 años en la universidad. Entonces, hay que ser cuidadosos. Ayer, digamos, nos cayó este baldazo de agua fría. Ahora lo vamos a pensar con tranquilidad. Pero, obviamente, nosotros desde aquí, desde la universidad, educamos, estamos hablando de estudiantes y tenemos que promover una política con valores, una buena forma de hacer política partidaria dentro de la universidad. Y hace 16 años, cuando Jectel atacó a esta pequeña Endorrego, quien estaba trabajando como ayudante de la Fiscalía, Endorrego era Marcelo Romero Jardín, fiscal que después, cuando esta historia aberrante llega a juicio, junto al fiscal, en ese momento, fiscal Foglia, hoy está en el ámbito federal, Romero Jardín fue uno de los que participó de la acusación desde la Fiscalía hacia Jectel. Y por eso fuimos a conversar con él. El impacto, entendiendo que él estuvo en los primeros minutos del hecho viendo a la propia pequeña contar lo que había pasado. El impacto emotivo, emocional, de sus primeros años como fiscal. En este caso, ¿cómo cayó esta noticia 16 años después? Lo primero que pensé fue en el dolor que causa esto en la comunidad de Orrego y en la víctima. Sobre todo en la víctima, ¿no? Que seguramente se ha enterado de esto. Me llama poderosamente la atención cómo con los medios tecnológicos que tenemos hoy en día, que todos somos googleados constantemente, se haya pasado semejante antecedente de esta persona, que es un psicópata declarado en tal enjuicio. Un perverso que causó un daño irreversible a una víctima que por entonces tenía 10 años, que sufrió varias intervenciones quirúrgicas, no pudo reparar, no se pudieron reparar con esas intervenciones jurídicas, funciones naturales de su cuerpo y que la va a acompañar un estrés postraumático crónico de por vida, que no tiene remedio. Entonces sí, realmente me indigna. Me indigna, porque yo lo viví muy de cerca. Yo vi a la víctima en la camilla y cuando nos daba los datos de quién había sido su agresor sexual.